Por raro que pueda parecer, Satanás y sus seguidores humanos aquí en la Tierra, con tal de difamar y dañar al pueblo de Jehová, llegan a utilizar el arte, empleando argumentaciones ridículas, maliciosas, hipócritas y de personas muy ignorantes en lo que tiene que ver con la historia del arte. Para empezar, me gustaría que pudierais ver las siguientes imágenes y meditarais sobre qué tienen todas ellas en común. Por ejemplo, el David de Miguel Ángel, esta hermosa escultura, la creación de los astros y de las plantas, la cual podemos visitar en la Capilla Sistina del Vaticano, la crucifixión de Max Klinger o la muy famosa obra La creación de Adán. Seguramente todos habréis pensado que lo que tienen en común todas estas imágenes es que todas son obras de arte. Quizás alguno también se haya fijado en que los personajes son representados sin ropa, algo muy común en el arte religioso. Pero estoy seguro que ninguno de los que estáis viendo este vídeo ha pensado que lo común de estas imágenes es que son obras de arte inmorales y de un alto contenido sexual. ¿Realmente solo una mente enferma y depravada podría ver eso en estas obras del arte, las cuales muchas de ellas las hemos estudiado de niño en la asignatura Historia del Arte? Pues bien, una de estas imágenes, concretamente la crucifixión de Max Klinger, fue utilizada en uno de nuestros libros, concretamente en el libro Creación. Y claro, esta obra, como ocurre en gran parte del arte religioso, tiene personajes que aparecen sin ropa. Y aunque para los entendidos en arte no hay ninguna polémica, en las mentes depravadas y en la de algunos hipócritas religiosos, aquí ven escenas inmorales y hasta de homosexualidad. Y por desgracia han hecho creer en sus mentiras y perversiones a otras personas. Por eso hoy vamos a ver un poco de arte y vamos a ver también cómo las verdaderas obras de arte inmorales y blasfemas no solo no han sido condenadas, sino que por el contrario son exhibidas en museos, iglesia y hasta en el mismísimo Vaticano con la venia de la Iglesia Católica. La cual resulta que contiene entre sus filas a gran número de los que nos atacan, ya sea por desconocimiento, prejuicio u otras razones. Lo primero que haremos es analizar un poquito esta obra. Podemos decir que fue realizada en el año 1890 por el muy conocido pintor alemán del movimiento simbolista Max Klinger. Esta obra se puede visitar a día de hoy en el Museo de las Bellas Artes que hay en la ciudad alemana de Leipzig. Y es interesante que junto a esa obra podemos ver más del autor. Podemos ver el Cristo del Olimpo, en el cual observaremos cómo los personajes también se encuentran desnudos. podemos observar también una escultura de Beethoven en el cual sale ligero de ropa. Y es que en el movimiento artístico del simbolismo alemán, como en el arte religioso sacro, como en tantos movimientos, tanto del Renacimiento, el desnudo fue una práctica común a la hora de representar a los personajes. Y no se vio con ninguna intención lujuriosa, como alguna mente es depravada, así lo tienen. Es interesante que cuando uno analiza la obra de este autor, la supuesta escena de carácter homosexual que alegan que hay en nuestra publicación, no es cierto. Imagen similar podemos encontrarla en su otra obra, Cristo en el Olimpo, donde vemos a dos mujeres que caminan de una forma similar a la que caminaban los hombres del primer cuadro. Y es que si hiciéramos una visita al Museo de Bellas Artes, ahí en la ciudad de Leipzig, el guía nos explicaría muchas cosas sobre el cuadro, pero de verdad que no hace ninguna mención a que sea un cuadro de carácter sexual, que sea un cuadro de carácter inmoral, homosexual, los guías en ese museo te lo presentan como una obra del movimiento alemán conocido como el simbolismo. Otra cosa que es muy interesante e importante que tengamos en cuenta es que cuando se editó el libro Creación tuvo una gran distribución y la realidad es que no se generó ninguna polémica, no hubo ningún tipo de polémica ni de escándalo porque los testigos de Jehová utilizaran esa imagen en su libro. ¿Por qué? Porque era un autor conocido de la época, muy conocido, y entonces no chocó, lo vieron como una representación artística. Pero incluso en el caso hipotético, que no lo es, pero incluso en el caso de que esa imagen hubiera sido incorrecta, haberla puesta, lo único que demostraría es que los testigos de Jehová son humanos, que podemos cometer errores, que podemos fallarnos, pero eso nada tiene que ver con la doctrina que enseñamos, con la doctrina bíblica, además cabe decir que es que esa imagen, ese cuadro, no fue pintado por nosotros. Habría que condenar, en el caso de que fuera incorrecto, al autor, a los museos que no han expuesto. Desde que se puso esa imagen, en ese libro, han pasado más de 100 años. Fijaros a qué argumentos tan absurdo tienen que llegar los enemigos del pueblo de Jehová para buscar algo contra nosotros. Un cuadro pintado por un no testigo se utiliza para atacarnos, para decir que fomentamos la inmoralidad y la homosexualidad, cuando somos el único grupo religioso que expulsamos a nuestros miembros por practicar ese comportamiento inmoral. Como vemos, es algo muy absurdo. Pero además, es algo muy hipócrita. ¿Por qué decimos eso? Las verdaderas blasfemias del arte, muchas de ellas que se encuentran en iglesias, en el Vaticano, en museo, no son condenadas. A continuación, voy a mostrar algunos cuadros, algunos de ellos famosos, y que realmente sí deberían de ser condenados por esta gente. Desde luego, y para mi opinión, uno de los cuadros que desde luego más blasfemos puede haber es el famoso cuadro que encontramos en la Capilla Sistina del Vaticano llamado La creación de los astros y de las plantas, en la cual se ve claramente cómo Dios tiene su parte trasera, no diré el nombre que se utiliza en Europa por respeto a nuestros hermanos de Latinoamérica, pero la parte trasera la tiene al aire. O sea, un desnudo de Dios. Puede haber algo más blasfemo, puede haber algo más degenerado, mayor falta de respeto, y no se condena. Y lo tienen ahí, en la Capilla Sistina, donde millones de personas lo visitan, y eso no se condena. Pero sí se condena una imagen que no tiene semejante blasfemia de una publicación de los testigos de Jehová de hace 100 años. Curioso. En esa misma imagen también podemos ver el desnudo de ciertos hombres. Desde luego, también se debería de condenar. Un lugar supuestamente tan sagrado como el Vaticano con estas imágenes no es muy correcto, ¿no? Pero solo se ataca al pueblo de Jehová. ¿Y qué pensáis de este cuadro? Este cuadro está en una de las pinacotecas más importantes del mundo, el Museo del Prado de Madrid, y se llama San Bernardo y la Virgen. Y desde luego que para los devotos de la Virgen tendría que ser una blasfemia, una inmoralidad total y absoluta. La supuesta Virgen María dando de mamar a un santo. Aquí no hay escándalo. Y es que en el arte cristiano, en el arte sacro, nos vamos a encontrar desnudos artísticos. Pero lo que nos vamos a encontrar son muchas escenas inmorales, blasfemas, y vamos a encontrar mucha adoración falsa también. Cuadros dedicados a dioses desnudos en sus orgías, emborrachándose, podríamos hablar de otros cuadros que se han pintado como Lot y sus hijas, los cuales son muy explícitos, pero no es necesario. Con esto ya hemos mostrado cómo los que atacan al pueblo de Jehová lo hacen sin conocimiento, con prejuicio, sin ni siquiera conocer lo que es el arte, y sobre todo con mucha hipocresía por no condenar las verdaderas blasfemias e inmoralidades que hay en su arte. Por eso, a todos los que nos estéis escuchando, los que os sugerimos es que siempre que oigáis algo en contra del pueblo de Dios, preguntéis a uno de sus miembros, preguntéis a un testigo de Jehová, busquéis en sus publicaciones, vayáis a su página web oficial. La persona sensata no se cree todo lo que oye, el sabio escucha e investiga, solo la persona imprudente y tonta se cree todo lo que dicen. Podríamos haber hecho mucho más largo el vídeo y haber dado mucho más datos, muchas más pruebas, pero no es necesario alargarlo de manera innecesaria. No obstante, si alguien desea conocer más obras, desea saber más sobre el tema, pues puede escribirnos al canal y gustosamente le daremos más información.